En este caso sobre lo que está ocurriendo en la localidad de Ibarrucea, las colonias. Pero en este caso no colonias para chicos, sí para adultos mayores. Volvieron, por supuesto, con absolutamente todos los cuidados y todos los protocolos, pero otra vez a las actividades y en este caso actividades de verano que ya han encabezado. Liria Fiasco, la coordinadora del área de adultos mayores en la localidad de Ibarrucea, dialogó con nosotros sobre todo lo que vienen realizando desde que comenzó el verano. Desde la gestión de Jorge, él quiso darle un espacio a los adultos mayores. Bueno, me contactaron y yo sé desde que él asumió que estamos con la colonia de adultos mayores. Sí, bueno, años anteriores hemos trabajado en otros predios. Este año, para no compartir con los niños por los protocolos y por la superposición de horarios que teníamos, nos han brindado este espacio que se llama, son las canchitas de fútbol de nuestro querido Negro Palma. Y bueno, la verdad que vinimos a ver el predio y se prestaba porque la pileta está buenísima. Y tiene allá un lugar del aire libre y tiene adentro también un espacio muy aireado y muy luminoso en donde podemos trabajar y trabajamos en estaciones. Como son muchos los que vienen, en realidad el grupo de adultos mayores está conformado por más de 60 personas actualmente. Trabajamos desde la virtualidad. Pero con esta opción de la colonia presencial se sumaron 20, más o menos, aproximadamente. Entonces no trabajamos con los 20 juntos. Si bien compartimos la jornada, trabajamos en estaciones. 10 se meten a la pile, 10 se esperan con un profe auxiliar, haciendo alguna otra actividad. Y después rotamos y entran los otros 10 y los otros 10 van con el otro profe. Así me llamamos en la pile todo lo que tiene que ver con la movilidad para que se sientan mejor ellos en el estado físico. Sí, la verdad que este año tan particular de pandemia, ellos han estado encerrados por todo lo que ya sabemos, que es el miedo que les han transmitido y que hemos tenido todo en algún momento. Entonces estuvieron muchos sin hacer actividad física. Si bien yo enviaba videos y tenía propuestas, es muy difícil en tu casa solo, siempre necesitas el estímulo del otro. Entonces, bueno, ahora por fin se están moviendo y bueno, con todo el protocolo. Al ingresar a la pile se pueden sacar el barbijo, pero si no están en la pile se lo tienen puesto y están distanciados. Yo cuido mucho la distancia entre uno y el otro. Contame qué otra actividad, aparte de la que realizan adentro del natatorio, hacen. Sí, contamos con dos talleristas actualmente, puede que se sume una más. Ellos hacen pintura, cada uno en su mesita con su elemento. O manualidades, que con la profesora Noemí Garín. Y también desde el martes empezamos todos los martes con Virginia Fava, que es nuestra nutricionista que nos acompaña desde el centro de jubilados hace también tres años, yo creo. Entonces los martes tenemos taller de nutrición y los jueves tenemos taller de manualidades. Vemos que se ha formado un grupo hermoso porque las vimos a todas muy contentas. Sí, sí, ya son, no sé si decirlo familia, pero el grupo de contención desde el WhatsApp ha sido lo que los ha sostenido, yo creo. Durante todo el año. Sí, porque se ayudan. Jugamos al bingo. Bueno, el bingo ya es un clásico. Jugamos lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche, cada una desde su casa con su cartón. Bueno, ofrecen premios, cada una aporta algo y bueno, después lo van a retirar o al punto digital o a la casa de alguna, al negocio de alguna de las amigas. Así que, y también si necesitan algo, apoyo. Hemos estado todo el año trabajando con un grupo de psicólogos de la WAI en un proyecto hermoso. Pero siempre estuvieron muy, muy contenido desde ese grupito de WhatsApp que se siguió manteniendo. ¿Y ya vienen todos los días a la colonia? No, vienen los martes y jueves de 9 a 12. Y los miércoles tenemos una opción para los que no pueden venir de mañana sin pileta, pero estamos en el centro de jubilados los miércoles a las 17, de 17 a 19.30, a 20, depende el taller, cuánto se extienda, en donde también hacemos algo de actividad física porque el centro de jubilados está habilitado, al tener tantos metros cuadrados se puede un ratito de actividad física y un ratito de volver a la calma con alguna actividad manual. ¿Se puede inscribir gente todavía? Sí, por supuesto. Siempre tienen que contactarse con el punto digital por la mañana. Las chicas en el punto digital están de 8 o de 7 a 1. Se acercan, piden una ficha, piden hablar conmigo. Y siempre el grupo de adultos mayores está abierto a cualquiera que se quiera sumar. De hecho, este año tenemos muchos integrantes nuevos, ciudadanos nuevos y barlucenses que ya a la edad de 60, que se jubilan, vienen a vivir acá y ya están formando parte del grupo. ¿Tiene un costo? No, por supuesto que no. Es un beneficio de la localidad y es una decisión política de la gestión actual.